Si la violencia a las mujeres es más universal que mexicano. Claro que sí, en todos lados. Nada más que México se ha vuelto ya un escándalo por la impunidad y la falta de ley. Exactamente, exactamente. Mira, salió la ley, yo recuerdo cuando hicimos el primer evento en la Arena de Monterrey, 2007, estaban lanzando la ley para eliminar la violencia. María Elena Chapa nos la compartió, dijo, ahora sí, en esa época, me acuerdo perfecto porque hicimos unos spots con Rayleigh, el cantante, todos los días mataban a seis mujeres y se lanzó la ley. 2007, a 14 años, estamos hablando que ayer en Latinus, en el periódico, salió que por días son 19.23, lo que comentó Julieta. O sea, de 6 a 19.23 y oímos a un presidente que dice que ni conoce el pacto y que todo esto es infundado y es para jalar fondos, que me disculpe, que me disculpe con todo el respeto que le tengo a la embestidura presidencial mientras no haya una ley que realmente castigue. Hoy salió el caso de Abril, ¿se acuerdan? Abril, es justo. La que mató el director general de Amazon. Sí. Ya lleva dos años y el hombre está... ¿Ni siquiera saben dónde está? A nadie le importa. A nadie le importa hasta que te toca a ti. A las muertas de Juárez le importan las mamás que se quedaron sin hija. Pero a nadie le importa. Han venido gente de Naciones Unidas, de premios Nobeles, que a mí me tocó platicar con un grupito hace como ocho años, porque no la creen lo que pasa en México. O sea, es ojo cuadrado. A nadie le importa más que a nosotros. ¿Ustedes creen que lo que ocurrió en Ciudad Juárez, creo que fue en 2003, en que empezaron a matar mujeres como... con una desproporción absoluta como había... Durante décadas. Sí, pero eso prendió la mecha de todo este asunto de feminicidio, que, por cierto, el término feminicidio lo utilizó por primera vez, lo leí en Patricia Lagarde, en 1976. Quiere decir que antes ni siquiera había necesidad de utilizar la palabra feminicidio. Bueno, era asesinato a mujeres, pero ahora ya está tipificado por el hecho de ser mujer. Sí, pero ¿cuál es el asesinato a mujeres a hombres? Por el hecho de ser mujer. Ha ido creciendo de una manera asombrosa. Yo creo que sí puso el caso de las mujeres de Juárez, el dedo en la llaga, se hicieron... Sí, ¿verdad? Porque fue escándalo. Sí, muy cerca de la frontera. Fue escándalo. No les convenía, no les convenía tampoco. Las maquiladoras. Las maquiladoras, baja de productividad, mandaron a la policía, en ese entonces me acuerdo, a la policía federal allá, a Ciudad Juárez. Se pudo controlar un poco, disminuir un poco, pero lo que sucedía era aberrante. Salían de las maquiladoras después de jornadas extensas de trabajo. Salían serie de Netflix. Exactamente. Hicieron películas, ¿verdad? En el camino las iban dejando estas pobres. Y además que no contaban con nada ni con nadie. Se iban ellas con sus hijos, muchas de ellas madres, recorriendo muchos kilómetros de la frontera, porque eran las mujeres que iban a cruzar, pero que se quedaban porque no podían nacer. Mamás solas, nadie sabía de ellas, no tenían familia, eran importadas de otros estados. O sea, vivían en la miseria, en la explotación, y luego empezaron a desaparecer estas mujeres. Yo creo que fue como el principio de voltear a ver. Pero luego nos dimos cuenta que en el Estado de México estaban peor, y también en Chiapas, y también aquí, y también allá. Y en Guerrero y en Michoacán. Exacto, y no solamente muerte. Yo digo, bueno, es muy lamentable el número de mujeres que están muriendo. Es tremendo. Pero la muerte en vida de tantas mujeres en sus casas, diariamente, que están padeciendo esa violencia, y que no terminamos de comprender que hay que tratar con absoluta dignidad y respeto a las mujeres. Porque además los hijos aprenden, y los principales dañados psicológicamente son los niños. ¿Saben lo que dijo Titina Sheinbaum hoy? ¿Qué? ¿Qué dijo? En relación a las machas. ¿Qué dijo? ¿Están sentadas? Sí. ¿Están sentadas? Lo dijo hoy. Que la policía va a cuidar para que no manchen las bardas y los monumentos. No, pues... Si tú tuvieras una hija, Carlos. Sí. La violaran, la mataran, la despedazaran, y la fueran a tirar como si fuera basura, ¿qué harías? Ay, no. No. Incendiaba. A ver, si yo sé quién es... ¿Tu nieta? No, si yo sé quién le hizo eso, él ya no vive para contarlo. Bueno, no sabes quién es. Y has ido a denunciar una y otra y otra, y ni quién, ni quién te resuelva, como es para la familia de Abril, que el mismo hijo o hija denunció al papá. Y no pasa nada. ¿Qué harías? ¿Te sumarías a una marcha así? Sí, claro que sí. Se desvienta. e e e e e